Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Primera Reyes 18, 20 a 39. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo, Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor, en cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den dos novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor, y el Dios que responde enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, Está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal, Escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles, Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo, Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho, Tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, Llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles, Háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo, Háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que Tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que Tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra, dijo, El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios Evangelio Mateo 5, 17 a 19 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Reflexión La ley y los profetas, tal como se encuentran en el Antiguo Testamento, constan de tres tipos. Primero, están las leyes morales, como los diez mandamientos, que se basan principalmente en la ley natural de Dios. Por ley natural queremos decir que nuestra razón humana puede comprender su veracidad, como por ejemplo con no matarás, robarás, etc. En segundo lugar, hubo muchos preceptos litúrgicos que fueron establecidos y practicados como preparación y prefiguración de su cumplimiento litúrgico final. El cumplimiento se encuentra ahora en la vida sacramental de la iglesia. En tercer lugar, había varios preceptos legales que daban indicaciones específicas sobre la vida diaria. Estas leyes incluyen instrucciones sobre alimentación, relaciones con los demás, como tratar a los extranjeros, limpiezas, purificaciones de utensilios, diezmos y mucho más. En nuestro Evangelio de hoy, Jesús esencialmente dice dos cosas. Primero, en cuanto a los preceptos legales y litúrgicos, Él dice que vino para cumplirlos. Por lo tanto, los cristianos ya no estamos sujetos a estas leyes legales y litúrgicas del Antiguo Testamento, en el sentido de que ahora estamos llamados a un cumplimiento mucho mayor de todas ellas. Pero en cuanto a las leyes morales, especialmente las que se encuentran en los diez mandamientos, no se abolió ni un solo precepto enseñado. En cambio, estos mandamientos se profundizan y el llamado a la perfección moral ahora es mucho más claro. Es por esta razón que Jesús continúa diciendo, Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y enseñe a otros a hacerlo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que guarde y enseñe estos mandamientos será llamado el mayor en el reino de los cielos. Es importante comprender que aquellos que vivieron antes de la época de Cristo no estaban sujetos al mismo estándar que nosotros hoy. Eso es porque no disfrutaron del don de la gracia que fue ganada por la cruz y otorgada por el Espíritu Santo. Hoy tenemos mucho más y, por esa razón, estamos llamados a una vida de santidad mucho mayor. Por ejemplo, ya no celebramos la Pascua como un mero recuerdo de lo que Dios hizo al liberar a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Hoy celebramos la nueva Pascua a través de nuestra participación en la Sagrada Eucaristía, y nuestro recuerdo va más allá del simple recuerdo de un recuerdo antiguo. Nuestro recuerdo es aquel que nos permite participar realmente en el sacrificio salvador de Cristo. Participamos del acontecimiento real y somos partícipes de la gracia ganada en la cruz cada vez que celebramos la Santa Misa. Y en cuanto a las leyes morales del Antiguo Testamento, se convierten en la base de la moralidad. El límite superior es ahora mucho más alto. Debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Debemos dar nuestras vidas por los demás y tomar nuestras cruces diariamente para seguir a Jesús. Estamos llamados a la perfección del amor sacrificial, y eso solo es posible compartiendo la vida, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Reflexiona hoy sobre el altísimo llamado que te ha dado nuestro Señor. No es suficiente simplemente hacer lo mínimo en nuestra adoración y vida moral. Hacerlo puede permitirte ser el más pequeño en el reino de los cielos, pero Dios quiere que compartas su grandeza. Él te llama a estar entre los grandes en el reino de los cielos. ¿Entiendes tu elevado llamamiento? ¿Tienes la perfección de la santidad como tu meta? Comprometete a participar plenamente en la nueva ley de Cristo y estarás eternamente agradecido por haberlo hecho. Mi gloriosísimo Señor, Tú viniste a llevar nuestras vidas a la plenitud de la gracia y la santidad. Nos llamas a las alturas del cielo. Ayúdame a ver mi elevado llamado, querido Señor, y a trabajar diligentemente para abrazar todo lo que Tú ahora ordenas por Tu nueva ley de gracia y misericordia. Jesús, en Ti confío.